El aeropuerto Jorge Chávez porque vamos a conocer los objetos que están prohibidos para llevar durante los viajes y también las recomendaciones para armar correctamente el equipaje de mano. Laura Cebedón con toda la información. Laura, buenas tardes. Eli, buenas tardes. Nos encontramos en la zona de control de seguridad de salidas tanto para vuelos nacionales como internacionales del aeropuerto. Y para todos aquellos que estén próximos a viajar, atención, porque les vamos a mostrar cómo es la inspección de los equipajes de mano y objetos personales. Primero pasa por esta máquina de rayos X, te dan una bandeja, coloca los objetos personales e inmediatamente vas a poder ver en la pantalla el objeto que está prohibido. Estamos observando que en este caso tenemos unas manoplas, ¿verdad? Sí, es correcto. Y eso está prohibido, no se puede llevar en algún caso. ¿Qué procedería? Nos acompaña Iván Jaime, coordinador de seguridad de aviación. Iván, bienvenido. ¿Qué opción tienen los pasajeros que no quieren perder sus objetos? Hola, Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buena pregunta. Una vez que detectamos el artículo prohibido que el pasajero no advirtió al momento que empacaba su equipaje, lo que hacemos es darle dos opciones. Él puede salir a la parte pública, obviamente con los trámites administrativos que esto conlleve, o desecharlo en el ánfora que su camarógrafo nos acaba de mostrar. Entonces, el pasajero decide, o lo bota para que continúe con su viaje, o simplemente sale a la parte pública a disponer de su artículo como a él mejor le parezca. Y en este momento, Eli y a los televidentes, les vamos a mostrar algunos de los objetos que los viajeros tenían pues en la mano, en el equipaje de mano. Por increíble que parezca, miren por favor, hay un machete de esta magnitud, de gran tamaño que pensaban llevar. Y también un ladrillo. Miren ustedes este ladrillo. ¿Qué le dijo a la persona que estaba llevando este ladrillo? Simplemente que lo llevaba de muestra. De repente, allá donde están, un plan de construcción, de edificación, no encuentran que llevar una muestra y piensan que pueden llevarlo en el equipaje de mano, algo que está totalmente prohibido. También estamos observando hasta una amasadora, miren ustedes, un mazo para la pastelería. Hay objetos pues increíbles que claramente no se pueden llevar. Iván, ¿qué objetos están 100% prohibidos si no se podría llevar por nada dentro del avión? A ver, en el equipaje de mano no puedes transportar ningún objeto punzocortante. No puedes transportar objetos contundentes, como este amasador que tú acabas de mostrar. Ningún tipo de armas, ni siquiera las réplicas de ellas. Por ejemplo, aquí tenemos un... estos son encendedores, esto es de juguete. Aún siendo réplicas y siendo inofensivas, aparentemente, no se pueden transportar. Pero, ¿por qué esto sería un cargador, pero en forma de una granada? En forma de granada tampoco se puede llevar. ¿Tampoco podríamos llevar de repente esos souvenirs que nos venden en algunas ferias que son punzocortante? Así es, definitivamente son cuchillos ceremoniales, pero mira lo peligroso de la hoja. Esto tampoco se puede transportar, aún cuando sean artículos artesanales, ¿no? Están prohibidos de transportarse. ¿Qué otros objetos además de estos están prohibidos? Anteriormente observábamos antes de la pandemia que era prohibido llevar líquidos, alcohol, esos tipos de aceite, de repente. ¿Actualmente cómo se está prohibiendo esto? Bueno, buena pregunta. Actualmente nosotros no aplicamos esta medida de restringir los líquidos aerosolos ojeles. Pero sí es recomendable que el pasajero se oriente con su línea aérea, porque hay líneas aéreas que todavía siguen aplicando la medida. Entonces, si bien es cierto que nosotros no aplicamos la medida por una norma de la autoría aeronáutica, pero algunas líneas aéreas sí todavía siguen aplicándolo. Es recomendable que ellos en su página web puedan identificar a ver si es que lo pueden llevar o no lo pueden llevar. En el caso de los equipajes, ¿hay equipajes de mano, objetos personales? ¿Hay alguna medida estándar? Medida estándar en realidad no creo que la haya, pero cuando el pasajero compra su boleto, tiene que ingresar a la página web de su línea aérea que lo va a transportar, porque ahí están las medidas del equipaje que ellos... está permitido en el equipaje de mano. Entonces, es recomendable que ellos siempre se informen con su línea aérea las dimensiones del equipaje que ellos pueden transportar. Entendamos que hay líneas aéreas locos ahora que tienen más restricciones respecto a las medidas del equipaje de mano o objetos personales. Es decir, cada medida pone las reglas en cuanto a equipajes. Así es, es correcto. Eli, te escuchamos. Laura, en caso de que, por ejemplo, llevemos algún tipo de artículos de estas características y tal vez no sepamos que son prohibidos, ¿nos podríamos enfrentar a algún tipo de multa, sanción o algún tipo de amonestación? No, entiendo la pregunta. No, no podemos aplicar ningún tipo de multa ni sanción. No tenemos esa facultad por norma aeronáutica. Simplemente se les pide o que dejen el objeto o que es el... En la parte pública, a disponer de él, obviamente hay un trámite administrativo que el pasajero tiene que asumir. En el caso que yo me vaya de viaje y regrese y quiera recuperar mi objeto, ¿esto es imposible porque se desecha? Exacto. Una vez que entra la ánfora, el objeto se desecha y se trata, o sea, se le da el tratamiento de residuo. Y eso ya no es devuelto al pasajero, porque tiene ese tratamiento de residuo. Es decir, es desechado inmediatamente. Es desechado, es correcto. Sí, Eli, esa es la información para aquellos pasajeros que estén por viajar vayan a salir del país. Sí, Eli, te escuchamos. Sí, también, por ejemplo, en caso de que tengamos algún objeto valioso con el que no podemos viajar, ¿existe la posibilidad de pasárselo a algún familiar o a alguna persona que te esté acompañando en el aeropuerto o, en definitiva, hay que dejarlo ahí y ya lo perdiste? Sí, si hay un objeto de valor, vamos a suponer, más sentimental que material. Sí, como te decía hace un momento, la opción es de que el pasajero pueda salir a la parte pública y entregarle el objeto a algún familiar, a algún pariente, a algún conocido, para que puedan disponer de él y no lo vaya a perder aquí. O sea, tiene que salir igual de la zona de embarque. Una vez que ingresan, es otro trámite. Eso se permite, está bien saberlo. Exacto. El trámite es diferente. Si estamos apurados y de repente el avión nos deja, lo único que les recomendaría y lo que quedaría es dejarlo en las ánforas y perder el objeto. Es por ello que se recomienda también llegar con tiempo al aeropuerto. Sí, es correcto. Normalmente tienen que estar acá por lo menos unas tres horas antes. Hay controles de seguridad que hay que pasar. Para los vuelos internacionales hay controles migratorios, hay controles de la policía. Entonces, todo eso toma tiempo y es recomendable que el pasajero se informe bien antes de llegar al aeropuerto. Tenemos como la página lima-medio-airport.com. Ahí tienen mucha información y muy valiosa para que el pasajero pueda orientarse y pueda venir. Y en realidad, el paso por el aeropuerto y por los controles de seguridad sea único, simple y eficiente. Que es lo que buscamos como Lima Airport Partners a los pasajeros. Claro, que sea más rápido, más cómodo, no se sientan sorprendidos por perder algún objeto. Eli, esa es la información. Están atentos todos los que quieran viajar, los que vayan a viajar prontamente. Ver siempre la página web de cada aerolínea porque nos ha comentado que las reglas son diferentes, pero lo único que sí, realmente está prohibido es viajar con objetos pulsocontantes, con objetos contundentes, porque incluso el alcohol... Ah, también, es muy importante aplicar eso. No pueden llevar ningún tipo, pues, de... Ni siquiera de juguete. Esto es un juguete. No pesa absolutamente nada. Es un juguete. Es un arma de juguete. Es una réplica. Tampoco pueden llevar ningún tipo, pues, de arma, porque podría hacerles daño. Incluso, mira, los peladores de papa... También. Todo ello se podría llevar solo en el equipaje de la bodega. Facturado. Sí, buen punto. Todo lo que tú ves aquí, todo se puede llevar en el equipaje de la bodega sin ningún problema. La intención es que, estando en el equipaje de la bodega, como es un compartimento diferente a la cabina de pasajeros, el pasajero no tiene acceso a él. Entonces, tranquilamente puede ir en el equipaje de la bodega. Claro, todo ello puede ir en el equipaje de la bodega. Hay que informarnos con nuestras aerolíneas con las que vayamos a viajar, para que en el aeropuerto no nos sorprendan, ¿no? Hay muchas personas que viajan con objetos, como tú mencionabas, personales, sentimentales, que pueden no tener la medida restrictiva. Miren esto. Por ejemplo, esto es para la torta de una boda, ¿no? No, obvio. No ha podido, lamentablemente, guardarla ni recuperarla. Entonces, lamentablemente, tiene que quedarse en el aeropuerto. Y estos son algunos de los objetos que no pueden llevar en un aeropuerto. Ya saben, los que estén próximos a viajar, atentos y revisar siempre las páginas web de las aerolíneas. Gracias, Laura, por la información importante. Entonces, tenerlo en cuenta lo que podemos y no podemos llevar en nuestro equipaje de mano cuando tenemos un viaje en avión. Muchas gracias a ambos. Gracias, Laura.